Música Cambiaron la marcha O sea, el mismo día, pero lo van a hacer en toda Cuba Simultáneamente en los barrios ¿Saben por qué? Porque esa es la estrategia que hay que seguir para acabar con este rey De lo contrario, perdimos juegos Esta gente son muy ladinos Y la única manera que hay Para vencerlo es Utilizando, mira, el moro Ellos tienen que entender el mensaje Cuba es de los cubanos Sin excepción de ninguno Lo único que tienen los castros en Cuba es la finca de Virán Allá en Oriente, en Holguín Donde su padre era un terrateniente Esa es la única posesión En la cual los castros pueden decidir Y nadie en Cuba se puede meter en eso Si ellos quieren coger a Virán Castro y darle candela Y bulldozearla, eso es problema de ellos Si Mariela Castro quiere ser princesa Que se vaya para el feudo de su familia En Virán Ellos son orguineros De descendencia Que se vayan por aquí Para allá, para la tierra de Vane De donde su padre era terrateniente Donde está el feudo Ese es el único lugar de los castros en Cuba Donde ellos pueden hacer y deshacer a su alto Pero en el resto del país no Cienfuegos es de los cienfuegueros Camagüeyes es de los camagüeyanos La Habana es de los habaneros Pinar del Río es de los pineros Pinareños, perdón La gente de la isla son isleños Holguín es de los holguineros Granma de los granmenses Guantánamo de los guantanameros Santiago de los santiagueros Las Tunas de los tuneros Santiespiritu de los espirituanos Ciego de Ávila de los habileños Villa Clara de los villaclareños Y Cienfuegos de los cienfuegueros Y al final Todos esos territorios y todas esas provincias Son de todos nosotros los cubanos Sin distinción Ahora cada cual en su provincia Y cada cual en Cuba Cuba de todos y a la vez Cada cual en sus provincias Los castros son dueños de Virán Ese es su feudo No Cuba Cuba es de todos los cubanos Y La Habana es de los habaneros Pero a la vez es la capital de todos los cubanos Porque es La ciudad cabecera de nuestra república La Habana nos pertenece a todos Pero es de los habaneros también De los que nacieron allí Y Cuba es de todos los cubanos Y no hay fronteras para que ningún cubano viva Un holguinero puede vivir en Ciego de Ávila Un habileño en Holguín Con las mismas características Y los mismos deberes Y nadie le impide nada a nadie Pero cada cual en Cuba Tiene su territorio Su provincia Y lo único que los castros tienen en Cuba Es Virán Hay que marchar en todos los barrios de Cuba De esa Cuba nuestra De esa Cuba que nos pertenece De esa Cuba que nos han robado Durante 62 años Y ahí está el mensaje Clarito como el agua Ya yo lo había dicho Ya yo había dado el mensaje Yo lo había dicho ya Y parece que alguien le dio el mensaje A la gente de Archipiélago Y no solamente hay que marchar el 15 de noviembre Hay que marchar todos los meses Toda la semana Todos los días Hasta que se seque el malecón O hasta que se acabe la tiranía Pero los cubanos no podemos seguir viviendo en esto Una sola vida Y no se la podemos regalar a esta gente así Nadie tiene ningún derecho A caernos a palos Ni a maltratarnos Ni a humillarnos Ni condenarnos a vivir una vida miserable Truncando nuestros sueños Nuestros talentos Nuestros anhelos Nuestros deseos de vivir De prosperar Los cubanos también quieren ser millonarios Y quieren ser políticos Y quieren ser cantantes famosos Y artistas famosos Y quieren ser diseñadores Y las muchachitas quieren ir a las pasarelas Las que son lindas Y los muchachos bonitos también Y los escritores quieren publicar su obra Los pintores Y la gente que quiere ser campesino Y tener un latifundio Que lo tenga Y el que quiera tener un avión Que lo tenga Y el pelotero que quiera tener un equipo de pelota Que lo tenga Y el que quiera tener una disquera Que lo tenga Y si quieren ser alcalde de su pueblo Que sean Y si quieren competir por la gobernatura De cada provincia Que lo hagan Y si quieren ser presidentes Pues que se postulen Y si el pueblo los elige Que los elija Cuba no es de nadie Cuba es de todos los cubanos Santispíritu De todos los espirituales Que nacieron allí Y también de todos los cubanos Que son de esa tierra Porque Cuba es de todos nosotros Los castros son dueños de Virán Quieren acabar Vayan a Virán Y acaben allá Ese es el feudo de ustedes Sí, pero no se metan En el feudo de los infantes Ni de los Concepción Ni de los Agramonte Ni de los Sánchez De Bayamo No, no, no Eso es de los Sánchez Es su herencia Viene desde siempre Que su familia lo luchó Y lo cuidó Ustedes no tienen derecho A decidir por la vida De nadie Ni estar destruyéndole vida A jóvenes Dándole 25 años Muchachos destruyéndole su vida En una cárcel Un niño que nunca tocó En una prisión Ustedes son unos desgraciados Todos Ustedes no merecen Haber nacido en Cuba Para respirar el aire De la vida Ustedes son la gente Más mala Y más de salmá Que Cuba ha dado Y la constitución del 40 La vamos a restituir Sí, pero el primer artículo No va a ser Cuba es una república Independiente Unitaria y soberana No, no, no El primer artículo De esa constitución Va a ser El Partido Comunista De Cuba Y todo lo que huele A comunismo Está prohibido Por ley en Cuba Mientras haya mundo Ese va a ser El primer artículo De la constitución Del 40 Cuando se restituya Le vamos a agregar Esa enmienda El Partido Comunista De Cuba Y cualquier partido De izquierda Está prohibido En la República De Cuba Por ley Y nadie puede hacer nada Al respecto Porque ese demonio No puede seguir en Cuba Nunca más en la vida Puede haber comunismo En Cuba Ni siquiera En un libro de texto Se puede escribir Ese engendro De maldad De desgracia De miseria De desolación Ese atraso maldito De odio De opresión Que ha dividido A la familia cubana Que enlutó a las madres Que arrasó con la economía Que destruyó El país más rico Que había en este continente Eso no puede Ni en los libros de historia Puede aparecer La palabra comunismo Si los diccionarios Que llegan a Cuba Con el nombre comunista No, no, no Eso no puede entrar a Cuba Lo borramos Igual que en Alemania Que está por vido Hablar del nazismo En Alemania No se puede hablar del nazismo No, no, no Eso está prohibido por ley Ni en Japón del militarismo Ni en Italia del fascismo No, 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 no Ni en la historia Eso lo vamos a borrar Y ahí no va a quedar Ni el recuerdo De ese cáncer Maldito Que ha enlutado Y ha acabado Con todos los sueños Los cubanos Que mira como los tiene Comiendo tripas Como si fuéramos perros Buitres, carroñeros Comiendo basura Sistema miserable Que conduce al ser humano A una condición Casi como una bestia Que lo hace perderlo todo Con aras de sobrevivir De traer un pedazo de pan A la mesa Que denigra la moral La dignidad Los principios Que convierte a las personas En cosas que no quieren ser Por las necesidades Que crean estos bárbaros Estos bastardos Estos 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 batracios políticos Tú sabes lo que es un batracio Un renacuajo Eso es lo que es un comunista Un batracio Miserable Desgraciado 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 Desgraciado